Bueno, a ver si ustedes sí le van a tomar la palabra, o si va a haber esta negociación para terminar con la violencia y hacer a lo mejor una nueva ley, no sé qué prevé el gobierno, presidente. Pues que ellos tomen la iniciativa y que se abandonen la actividad ilícita y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado un acuerdo. ¿Y qué opina de este mensaje de las madres buscadoras que hicieron? Yo creo que es muy bueno todo lo que signifique llamar a la paz. Ya que no haya violencia, tenemos que apoyarlo. Bueno, qué bueno que haya esa actitud de las madres, de los desaparecidos y también que escuchen los que se dedican a la delincuencia. Nada más que nosotros no podemos garantizar de que no se va a actuar en contra de los que violan la ley. Eso no lo podemos hacer. Por eso estamos buscando serenar al país, atendiendo las causas que originan la violencia y también desechando. Haciendo a un lado ese estilo de vida materialista en donde lo importante o la felicidad supuestamente se obtiene con lo material. ¿Y si es parte, presidente, como dicen las madres buscadoras, que es parte del resultado de este mensaje del programa o de la visión de abrazos no balazos? Sí, pero eso tiene que ver, eso tiene que ver fundamentalmente con el atender las causas. La fuerza no debe usarse, es la razón, es el derecho y no se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Está demostrado que la paz es fruto de la justicia. Entonces, yo celebro el que las mamás de los desaparecidos y de las víctimas estén con esta campaña y que nos ayuden a convencer a quienes se dedican a estas actividades ilícitas de que abandonen esas actividades.